...14, reunión anual de Codin para hablar con Hugo Andino, intendente de Victoria. Presenta acá y como es representando a tu zona del norte, ¿cómo viste esta reunión? Sí, la verdad que sí, contento por este cierre del año. La verdad que agradecerle a todos los colegas presentes, bueno, al coordinador que es Dani. Saludo también a Caco, que es nuestro coordinador, nuestro presidente, que por ahí por motivos de salud no estuvo. Pero la verdad que bien, positivo, por supuesto hay diferentes cuestiones que tenemos que ir ajustando, lo venimos haciendo hace bastante tiempo en equipo, en conjunto, para poder llevar, como se dice, la respuesta a cada uno de nuestros municipios. Hoy estuvimos más de 50 intendentes, bueno, creo que los 50 tenemos necesidades no muy diferentes, creo que en sintonía de lo que se habló, la mayoría planteamos nuestras cuestiones, tanto del municipio que nos toca estar, por supuesto, son indociclasias diferentes que cada municipio tiene, pero bueno, los problemas siempre están latentes, que es la parte de obras públicas, que es lo más importante, el servir al pueblo y está también al acorde a la necesidad del pueblo. Bueno, yo creo que a través de esto también marca un antes y un después, es un trabajo que venimos haciendo hace, en este año que fue duro, fue un año muy complicado en el año de la pandemia, igual hay que seguir cuidándose, como decíamos ahí, pero bueno, algo muy positivo de escucharnos uno al otro, de adquirir nuevas experiencias, por ejemplo, hablaba con el intendente de este municipio, por ahí tiene otra particularidad diferente, pero uno también va sacando lo bueno de ahí, y bueno, así intercambiando ideas para que ir mechándolo en este municipio, como por ejemplo la tasa impositiva, que hoy fuimos charlando con él, que por ello no lo tenía, eso en mi municipio agregado, así cosas así, interesantes para ir agregando al municipio nuestro. Bueno, en cuanto a tu municipio, Hugo, el balance de este 2021. Positivo, a pesar de todas las cuestiones que tuvimos, tema salud, de todo, como ustedes saben, muy positivo, se le pagó en términos a los empleados municipales a Inaldo, se le pagó un plus, un bono, se le dio como corresponde la caja navideña para compartir con la familia, se le entregó ropa, zapatones de seguridad, completo, y bueno, yo creo que cerramos un año muy positivo, va a estar depositando el sueldo de ellos para el 29 más tardar, bueno, más que nada, pedir siempre el acompañamiento del pueblo, la tolerancia, que seguramente algunas cosas no pudimos hacerlo, porque teníamos planificado hacer diferentes cosas, pero con esta pandemia nos cambió el rumbo, nos cambió todo, y les cuidamos al pueblo, fue un golpe muy duro, se perdió a personas queridas en el pueblo, pero bueno, seguir cuidándole a la gente, y saludarles a todos por este fin de año, y bueno, tengo mucha expectativa para el año que viene, que un año va a ser diferente, el año va a ser mucho más en obra, porque la verdad que el pueblo de Victoria está creciendo a paso gigantado, con diferentes inversores que vienen de afuera, y también genera más servicio, más atención, y más obra para seguir creciendo junto, estar con la gente y dándole mayor participación al pueblo. Hugo Andino, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Gracias.